Bendice alma mía a Jehová Y todo mi ser bendiga su santo nombre Él es quien perdona la iniquidad Bendice alma mía a Jehová Bendice alma mía a Jehová Prohibido olvidar toditos sus beneficios Es quien nos rescato de la maldad Bendice alma mía a Jehová Bendigo, bendigo su Santo Nombre 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 Porque eres todo para mí Jesús Bendigo, bendigo su santo nombre Bendigo, bendigo su santo nombre Bendigo, bendigo su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y todo mi ser bendiga su santo nombre Él es quien perdona la iniquidad Bendice alma mía a Jehová Bendice alma mía a Jehová Prohibido olvidar toditos sus beneficios Él es quien nos rescató de la maldad Bendice alma mía a Jehová Bendigo, bendigo su santo nombre 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 Porque eres todo para mí Jesús Bendigo, bendigo su santo nombre Bendigo, bendigo su santo nombre Mi Señor Bendigo, bendigo su santo nombre 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 ¡Uh! ¡Yeah!